En la Escuela María Villamizar, sede del Colegio Industrial, se llevó a cabo esta mañana una asamblea entre padres de familia, autoridades de educación, la clase política de la ciudad y algunos integrantes de los sindicatos de educadores. De esta manera, pues aquí todos expresaron su inconformidad referente a la situación que se dio el pasado 16 de mayo, cuando se desplomó una pared de esa institución educativa que incluso afectó una vivienda que se encuentra en la parte inferior. Por el momento, pues lo que piden los padres de familia es que cuanto antes se reanuden las clases, porque ya son casi dos semanas que se encuentra suspendido todo este proceso escolar. Entonces, de verdad queremos algo concreto, algo que sea un compromiso, donde usted nos diga, señores padres de familia, tal día se inicia el estudio de suelo promediado tanto tiempo para que ese estudio de suelo esté listo. Entonces, de verdad, señor secretario, no queremos palabras, sino hechos. Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos dejar de que nuestros hijos pasen por un riesgo. Otra pregunta, si dicen que solamente van a haber tres aulas activadas, ¿dónde van a meter a los niños de preescolar? Que está esta aula, ¿dónde los van a meter? ¿Dónde van a meter a los otros niños del primero y del segundo? La pregunta es esa, ¿dónde los van a meter? ¿O es que no van a haber clases? Y es que una de las inconformidades que tienen los padres de familia de la Mar y Villamizar es que se instalaron estas rejas como plan de contingencia para evitar que los niños lleguen hasta la zona que se encuentra en riesgo. Pero ellos manifiestan que se deben tomar otras medidas porque esto, digamos, que es muy débil. Además, las estructuras, al parecer, nos explicaban algunos padres, no fueron instaladas de la manera correcta. Y esto provocaría que en cualquier momento los niños puedan tumbar la malla y pasar hacia el otro lado. Este es uno de los salones que se encuentra inhabilitado en este momento también por estar en la zona de riesgo que se está erosionando acá en ese sector de la escuela. Y junto a este salón hay dos más, otro de preescolar y una sala de informática, por lo que cuanto antes los padres piden que se tomen acciones definitivas. No veo una normalidad que está mal hecha el trabajo como afanado y esto no es seguridad para los niños porque, mire, a mí también se dan cuenta, mire cómo está esto. Esto es un tronquizo también para los niños para caerse. Y más que todo no estamos de acuerdo porque aquí en Barranco Bermea siempre hay pura palabra, pura palabra y nada de nada. Aquí ahorita hablo puro contentillo, pero queremos ver las acciones porque hace más de 30 años se pasó el informe sobre este muro y ninguna entidad había respondido. Tienen que suceder los hechos para que puedan actuar. Estaremos muy atentos entonces al proceso, a las acciones que se continúen implementando aquí en la Escuela Mari Villamizar para que cuanto antes se puedan reanudar estas clases. Otra de las propuestas que también ha planteado el Secretario de Educación es que los jóvenes que hacen parte de entornos seguros estén en permanente vigilancia. Aquí cuidando que los niños de pronto no se vayan a pasar para el sector que en ese momento se encuentra en riesgo mientras que se instalaron estas rejas de metal para prevenir justamente que los niños tengan acceso a esta zona mientras se realizan los estudios y todos los diseños para las intervenciones definitivas. Información de Nolva, Paula Rodríguez y Víctor Noriega para Noticias Telepetrole.